De día y de noche me llama Me quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama No fue suficiente una vez No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama No fue suficiente una vez Pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Pide dos, pide dos, pide dos